Música Nuestra primera visita a Anastasia nos recibe Cintia que nos va a presentar artículos de moda todo lo que nos gusta a las mujeres de a poquito por cada sector Cintia, gracias por recibirnos, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por venir a acercarse y ayudarnos a mostrar un poquito lo que trabajamos acá todos los accesorios para las mujeres y todo lo que la mujer necesita para sentirse bien, cómoda y bella, ¿no? Han preparado muchos artículos, si bien el local tiene una infinidad y una diversidad muy importante de artículos has ido sectorizando como para poder presentar al menos los más destacados y en este sector veo que tenés carteras que todas tienen la particularidad de ser como con muchos detallecitos, muy cancheras Sí, este año fue, ya a partir del año pasado comenzó la moda de los emojis y los emoticones y demás los apliques, sí, como se usan en la ropa también vienen en las carteras para mujeres, sí, como podemos observar, digamos Bueno, por este sector sí encontramos los accesorios que una mujer siempre tiene que tener para una fiesta, para alguna noche importante, sí y en este momento destacamos el color negro y dorado que es un clásico para la noche, digamos, sí también una combinación en plateado y negro que también, digamos, siempre se ocupa y va con todos Es importante destacar el sobre siempre a la mujer, sí estos son súper delicados una calidad espectacular, bien firmes ahí te entra el celu, dinero si tenés que llevar, la llave y demás son muy lindos y amplios se ven chiquitos pero son amplios por dentro acá tenemos un color mostaza muy lindo, sí detalles que quedan muy lindo con un vestido algo liso con un sobre esto los levanta muchísimo y obviamente lo que son las gargantillas y unos lindos aros siempre quedan de 10 Otro de los artículos estrellas, como venías diciendo hoy al comienzo han sido las mochilas que vienen siendo un boom desde el año pasado y seguramente durante todo este año también van a seguir siéndolo Sí, este año se implementó la moda también de lo que es lentejuela y todo lo que es brillo, sí, plateado, dorado, viene un rosa lindo este más tirando a un clarito digamos, pero no es rosado pero también se usa mucho esos colores en brilloso en la moda de último momento y no solamente la empezaron a usar los adolescentes sino también las señoras grandes se están animando que está buenísimo así que el público es mayor también para la compra de estas mochilitas todo lo que es con apliques se sigue utilizando y brillo, estrellas es lo que vino de moda este año Hoy hay una tendencia muy fuerte y la gente invierte en viajes así que quienes viajan con cierta periodicidad lo hacen con frecuencia y qué mejor que estar bien equipados en cuanto a lo que equipaje respecta valga la redundancia Exactamente, acá también en el local tenemos lo que es valija desde las más pequeñas que son para los 10 kilos que es para llevar arriba del avión en este momento acá estamos mirando lo que es más para adolescentes son muy buscadas por las quinceañeras que se van a Disney o que hacen ciertos viajes justamente por ese evento en lo que es Simone también una marca que se impuso hace algunos años y que los niños y adolescentes buscan mucho entonces van desde los 10 kilos hasta los 23 que es la mayor, digamos, la valija más grande que sí, ya es para llevar un poco más de equipaje y no nos tenemos que olvidar de la mochilita que también siempre necesitamos para guardar nuestras cosas más personales que también siempre es necesaria en este momento justo estaba mostrando lo que es la línea de Rivadavia que también hace poquito tiempo salieron esas mochilas y bueno, obviamente nosotros también las tenemos Bueno, y en este caso estamos observando ya algo para más adultos algo estampado, lindo, rígido bien seguro para llevar nuestra ropa y nuestras cosas para el viaje también tenemos gran variedad lo que es valijas lisas también para por ahí los hombres que también necesitan así que hay de todo un poco En este caso queremos mostrar lo que son las carteras que vienen con su mini cartera adentro que la podés utilizar tanto como para necesar y también si no, tiene la tira digamos como para usar como para una cartera más chiquita entonces dentro de la cartera más grande también tenemos la otra opción en este caso vamos a mostrar en lo que es el negro y en un color más gris combinado con cuero tipo reptil también como para esta temporada otoñal que se nos está acercando ya son estos colores los que se van a imponer en estos tiempos En esta temporada también como no olvidarnos los pañuelos en esta temporada también se están usando mucho lo que son las ruanas al igual que el año pasado mudas que vinieron y se ve que para quedarse porque la verdad que es un abrigo muy lindo y combinable con todo en este caso estamos mostrando colores combinados y algo también especial para aquellas que se animan a usarlo los que son los sombreros de invierno también pueden sumarse y ocuparlos para esta temporada también y obviamente los pañuelos que para todos los días te levantan cualquier prenda te lo levantan con un lindo color un lindo brillo quedas de 10 dentro de los complementos del día a día para las que son más coquetas no pueden faltar este tipo de artículos que quedan muy bien y también le dan mucha vida a cualquier equipo cualquier outfit elegido cualquier remerita negra o de cualquier color lo podés levantar con alguno de estos collares que hemos seleccionado para mostrarles son aplicaciones que se están usando mucho y se imponen en esta temporada también y ya viene un poquito del verano también y el plateado va con todo entonces en este momento lo que elegimos para mostrarles son estos artículos obviamente también lo que vinieron mucho en esta temporada son los aros tipo así tipo argollitas y también lo que no puede faltar es una buena pulsera que en este momento elegimos todas estas cositas para mostrarles y lo que no me quería olvidar también son los chokers que también elegimos para mostrarles con un poquito de brillo que también te levanta cualquier prenda y es un detalle que queda muy lindo a las mujeres y por acá tenemos los artículos que todas quisiéramos tener pero somos generosas y bien se eligen más como opción en regalos o no? exactamente si este año también incorporamos la línea de tazas y de mates como para para regalar más que nada porque muy bien decís siempre venimos y compramos estas cosas así para regalar muy pocas veces para un auto regalo que son muy lindas las venimos a ver y son muy lindas pero casi siempre son los más elegidos para regalar en algún evento en especial bueno en este caso este año también incorporamos lo que es la línea apa la papa así que es toda una línea que viene con frases motivadoras en lo que es tazas el mate como para levantarnos y en el desayuno nomás ya motivarnos un poquito con lindas frases hay varios modelitos pero en este caso queríamos mostrarle este que es muy lindo los detalles son muy lindos el estampado también así que y bueno acá tenemos todo lo que son los elementos para llevarte el café al trabajo lo que es la taza después del termo también de medio litro si viajas solo por ahí también para no llevar tanto equipaje lo metes en cualquier cartera en cualquier mochilita y tenés tu termo personal un placer esta visita Anastasia Cintia te agradecemos el circuito que nos hiciste por el lugar muchas mujeres del otro lado deben estar pensando que de todo van a querer venir a comprar o cuantas cosas la mayoría seguro así que recordales días, horarios de atención y modos de pago para que puedan hacer la visita bueno nosotros trabajamos de 8 a 12 del mediodía y de 4 a 8 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 a 8 de la noche amplios horarios como para que puedan venir darse una vueltita y poder observar todas las cositas lindas que tenemos están todos bien sectorizados como para que ustedes puedan mirar tranquilos así que también eso digamos es cómodo para el que viene todas las cosas tienen precio también eso está bueno como para venir mirar y llevarse lo que uno quiere en cuanto a forma de pago si tenemos trabajamos con todas las tarjetas de crédito hasta 3 cuotas sin intereses y obviamente efectivo y débito también que por ahí es lo más elegido también así que vénganse un ratito y van a tener bastante para mirar y obviamente todas las mujeres nos gustan estas cosas así que son bienvenidas y bueno serán de la mejor manera atendidas